Ahora les voy a mostrar un simple experimento. Agarro un pedazo de hierro y agarro una lima. Y limo el hierro y creo polvo de hierro llamado limadura de hierro. Agarro la limadura de hierro y la pongo en un salero. Y desparramo la limadura de hierro sobre un papel. Y las limaduras de hierro se agruparon al azar. Totalmente sin ninguna forma. La tiro a la basura. Desparramo más hierro. Se arma otro montón al azar de limadura de hierro. Cada vez que desparramo las limaduras de hierro, se agrupan al azar. Pero esta vez cambio el experimento. Antes de desparramar las limaduras de hierro, pongo un imán debajo del papel. Y entonces, esta vez cuando desparramo las limaduras de hierro, vean lo que pasa. Ahora no está más al azar. Ahora hay un patrón. Y digo, ¿de dónde viene el patrón? Y la respuesta es, no vino de la limadura de hierro porque cuando las desparramé anteriormente, no había patrón. El patrón viene del campo energético invisible, el campo magnético. O sea, que materia más campo es igual a estructura. Así que diría, si yo, vamos a decir que no creo en la energía en el campo invisible y digo, ¿de dónde viene el patrón? Bueno, un científico diría, si no creyera en el campo, el científico diría, tal vez pudiera mirar adentro de la limadura de hierro y encontrar dónde está el patrón dentro de la limadura de hierro. Y pueden desarmar la limadura de hierro. ¿Encontrarán el patrón en el hierro? ¿Sí o no? ¡No! El patrón no está en el hierro. El patrón está en el campo invisible. Por eso, si quieres entender esta nueva corriente, esto es de Albert Einstein. El campo es la única entidad gobernante de la partícula. Partícula es materia. El campo energético invisible le da forma al mundo físico. ¿Y por qué es esto importante? Porque, como dije, si quiero encontrar qué causa al patrón, no me enfoco en las limaduras de hierro, me enfoco en el campo invisible. ¿Relevante? Si tengo un cáncer, y el cáncer, las células son como limaduras de hierro, y pregunto, ¿qué causa el cáncer? Y en el mundo de hoy, de la ciencia newtoniana, los científicos desarman la célula. Y digo, ¿dónde dentro de la célula está el patrón del cáncer? Y es lo mismo que si desarmo una limadura de hierro. ¿Dónde está el patrón de esto? No está en el hierro, no está en la célula. El patrón del cáncer no está en la célula. El patrón del cáncer está en el campo energético invisible, alrededor de eso. Y de repente nos dice, si quieres entender la naturaleza de la enfermedad o la salud, no mires adentro de la célula. Tienes que saber qué está pasando en el campo energético. Es el campo el que le da forma al patrón. Les diré un comentario, y volveremos más tarde a esto. ¿Dónde está el origen del patrón del cáncer? En la energía de la mente. La mente transmite la energía. La mente que está enferma, y los pensamientos que son negativos, crean el patrón del cáncer. Y si tienes cáncer, ¿puedes cambiarlo? Y la respuesta es, sí. ¿Con drogas? No necesariamente, ¿no? Si no, cambiando la mente. Y hemos escuchado hablar de la remisión espontánea. Una persona se está muriendo de cáncer, y cambia su creencia. Y al próximo día, no tiene más cáncer. Y es porque los pensamientos en tu cabeza son un campo, un campo energético. Y los pensamientos, si son pensamientos positivos, crean salud positiva. Pensamientos negativos, pueden crear cáncer y enfermedad. Por eso, en vez de tratar de curar a la célula, la nueva ciencia, es curar la psicología, curar la creencia, curar la mente. Y decimos, ¿qué es esta cosa llamada el campo? ¿Cuál es la definición? Y esto es excitante. ¿Cuál es la definición del campo? Y la respuesta es, el campo son fuerzas invisibles en movimiento que influyen al mundo físico. Y pienso, eso es muy interesante, porque conozco otra palabra que dice lo mismo. Espíritu. ¿Qué es espíritu? Fuerzas invisibles en movimiento que influyen al mundo físico. La definición de espíritu de la historia ancestral es lo mismo que dice la física cuántica en el mundo de hoy. Espíritu y campo son la misma cosa, fuerzas invisibles que le dan forma al mundo. Por eso es importante que entiendan, sus pensamientos generan un campo energético. Y los pensamientos de una persona saludable generan salud, y la persona que vive con miedo, la persona que no vive en armonía con el mundo, generará un campo que causa enfermedad. Y curarse significa no cambiar las partículas físicas, no cambiar las limaduras de hierro. La curación es cambiar el campo invisible, cambiando el espíritu o la creencia, cambiando la mente. Entonces, espíritu y campo. La nueva ciencia nos está contando la misma historia que la gente ancestral nos decía hace miles de años. Entonces, la historia de Newton decía, en medicina solamente estudiamos el cuerpo físico. Pero la nueva ciencia de física cuántica, la física cuántica dice, no, el campo energético es más importante. Y digo, sí, pero ¿dónde está el campo energético? La mente. La fuerza vital es el campo energético. Por eso, en la nueva ciencia basada en la física cuántica, la nueva ciencia dice, pongamos la mente encima del cuerpo. Y la mente controla el cuerpo. Y la razón es Einstein. El campo es la única entidad gobernante de la partícula. Ah, pero en esta historia, la mente es la única entidad gobernante del cuerpo. El cuerpo es la partícula física. La mente es el campo. Y esto cambia toda nuestra visión sobre la salud. Porque dice, puedes cambiar tu mente. Y si cambias tu mente, cambias el campo. Y si cambias el campo, puedes controlar tu salud. O sea que no eres víctima. Porque tú puedes crear el campo. Eres poderoso.